Cuidado, estudiante perdió la vista por un error que todos cometemos. Muchas veces no pensamos que un simple acto de compasión pueda causarnos daños tan graves. Eso fue lo que vivió Marcelo Ojeda, un joven de 16 años originario de Mascota Jalisco, quien perdió la vista luego de jugar con unos perros en la calle. A pesar de que Marcelo tenía una gripa horrible y sus ojos no dejaban de llorar a causa de los malestares, sabía que no podía faltar a la escuela, pues tenía que presentar un examen final. En el camino, el joven se encontró con unos perros callejeros que se encontraban en medio de mucha basura, e incluso entre su propio excremento. Sin embargo, el joven no pudo evitar sentarse un momento a jugar con ellos. Al llegar a la escuela, Marcelo tenía muchas ganas de ir al baño, pero no tuvo tiempo ni de lavarse las manos, por lo que entró de inmediato a presentar su examen. Un par de días después, el chico comenzó a sentir una enorme picazón en sus ojos, y no solo eso, también notó algo de irritación y muchas lagañas. 24 horas más tarde, las lagañas eran tantas que incluso ya le impedían ver, por lo que su madre de inmediato lo llevó al centro de salud, en donde lamentablemente Marcelo fue diagnosticado con una terrible infección, que ya había afectado de forma permanente su vista. De acuerdo con el diagnóstico médico, la infección del chico fue a causa de una larva llamada larva migrans visceral, misma que llegó a sus ojos cuando el chico los talló sin haberse lavado las manos luego de jugar con aquellos perritos en la calle. La gripa había reducido sus defensas a tal grado que permitió que la infección avanzara más rápido de lo normal. Cabe destacar que el médico experto en oftalmología, Juan Carlos Esponda Cristiani, declaró a medios como el Diario Universal, que era común que perros y gatos transmitieran enfermedades como estas, a causa de las heces. Por ello, los dueños o las personas que convivieran con ellos, debían asegurarse de que vivieran en un área limpia. Por su parte, el Dr. Jesse Tosorio, experto en inmunología, señaló que dejar las heces fecales de los perros al aire libre en las calles o parques eran un peligro para el dueño, el peatón y el medio ambiente, ya que se convertirían en una fuente importante de peligrosas enfermedades, conocidas como zoonoticas, las cuales son de muy fácil contagio. Hoy Marcelo está aprendiendo a leer y escribir en radio, y está planeando una gran campaña para que la población conozca la importancia de mantener las calles limpias de desechos animales, y que su historia no se repita. Yo soy Tavo Betancourt.